¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolineros de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente al podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Ahí está, sí. A veces tardan en cacharla, la verdad. Tengo dormida, no dormí bien, perdón. Luego que nada, suscríbanse. Patrocinadores de Margas, ya saben ahí todo lo que les puse. Denle like también. Y pues tenemos la invitada, Romina. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de tener tu tercer podcast en la ciudad? ¡Ay, tercer podcast! Ay, sí, hay cotizadas. ¿Cómo no? Muchas gracias por invitarme. Es la primera vez que estoy contigo y pues ya vamos a ver qué sale de este podcast. No sé, como te digo, ¿qué me vas a preguntar? Y me tienen incógnita. No se puede hablar antes de... Es que me gusta capturar la genuinidad de las pláticas a la hora de estar aquí. Y siento que si te digo todo es como que ya sé que vas a preguntar. No, pues no hay guiones planeados aquí, no hay guiones, todo. Claro. Igual me ha sucedido que tengo cosas aquí pensadas y literalmente toco como el 80. El 80 no lo toco de lo que anoto. Así es, exacto. Es como cuando yo que planeo una clase y a la mera hora de estar arriba de la bicicleta saco otra cosa. O sea, todo va subrayendo conforme a uno se va sintiendo. Exactamente. ¿Y ahorita estás enfocada en eso o qué es lo que andas haciendo ahorita? Bueno, sé que haces muchas cosas, pues, pero... Actualmente estoy trabajando en equipo por un proyecto personal que tengo años. Bueno, no años, sino... Bueno, sí, desde el año pasado en pandemia yo traía la idea de abrir un proyecto personal. Este, que allá en redes más o menos la gente que me sigue sabe. Y tengo una socia y pues estamos muy contentas y motivadas por abrir próximamente este proyecto. Ok. Como sabes, soy coach de indoor cycling desde el 2018, sí, 2003 años ya, gracias a Dios. Es un ejercicio que me ha dejado mucho, entonces lo quiero llevar a cabo con mi propia idea, con mi propio proyecto, junto con mi socia, Andrés Román, que es una linda, una niña muy hermosa, muy preciosa, y su mamá Caro, que hemos hecho muy buen equipo. Y pues próximamente esperemos noticias del estudio. Todavía no hay mucha información porque estamos esperando que nos den... No, ya está confirmadísimo, que nos entreguen el lugar donde va a ser para ya empezar de lleno a trabajar. Ahorita ya tenemos varios adelantos, tenemos todo, ya se está cocinando bien bonito. El draft, ¿no? Ya, ya está todo el equipo, ya está... Ya está moviendo las carnes todo. Sí, nomás estamos esperando, sí, ya estamos moviendo las carnes, pero pues actualmente estoy enfocada en mi familia, en mi casa, mis hijos, el ejercicio, que es lo que me mantiene activa, que justamente hoy tenía una flojera de los mil demonios, no quería ir, no quería ir. Bueno, sí quería ir, pero mi cuerpo y emocionalmente me sentía cansada, decía, ay, no dormí bien, tuve una mala noche, y dije, no, tengo que ir, tengo que ir. Sí, sí, que subiste la historia súper muerta porque existe más peso, ¿no? Sí, tengo que ir, tengo que ir. Sí, hoy enfoqué más en peso y que en cardio, repeticiones, o sudar, así, ¿no? A veces el ejercicio puede ser con más fuerza, pero más enfocado. A un músculo. Y no tan intensamente elevar tu frecuencia, ¿no? O sea, no tan desgasta. Ay, falla. Con el paso del tiempo has aprendido a darle el valor a los ejercicios. Por ejemplo, hay gente que practica el crossfit, hay gente que solo practica correr, hay gente que practica peso. Yo he practicado de todo un poco, ¿no? De todo, o sea, antes, pues digo antes, aunque a veces, ocasionalmente lo sigo haciendo, corro, este, desde que terminó, desde que terminó, desde que empezó la pandemia, lo dejé. También he practicado crossfit, también he practicado bici, natación, triatlón, llegué a distancia olímpica, me quedé con ganas de más. Y bueno, digo, ahorita me quedé. Ahorita, bueno, en las fotos se va a ver, ¿no? Sí, digo, me quedé, pero todavía puedo, llegar a hacerlo. O sea, pero ahorita, en este momento, siento que no es algo que me apasione. O sea, ya lo hice, ya hice olímpico, hice varios triatlones, sprints, y siento que ahorita ya estoy en el proyecto de... De indoor cycling. Ajá, propio Rodar Studio. Entonces, siento que el que poco, el que mucho abarca, pues poco aprieta. Así es. Entonces, ocasionalmente corro, hago pesas, indoor cycling, y un poquito ahí de funcional al final de las pesas. El chiste es mantenerse activa. Entonces, también he hecho crossfit, y también, pues un poquito de todo, ultramaratón, maratón, 21K, 10K, 5K. ¿63? Sí, dos veces. ¿Dos veces 63? Sí, la primera por entrenamiento, por pasión y todo, la segunda por intensa y arrebatada y pasión a la vida, y acaba de salir de un proceso difícil. Entonces, dije, voy. Fue un proceso liberado. Sin entrenar. Sin entrenar. Dije, voy, sí. ¿Por qué? Porque estoy aquí, hay una oportunidad de vivirlo, y mientras yo viva, pues tengo que hacer lo que me nutra el alma, la naturaleza. ¿Cómo no ha sido esta vocación? Si se puede saber. ¿Pero cuál de todas? Es que ya no sé ni cuál tengo. Es que todas parten de una rama, ¿no? Todas parten de una necesidad que tú dices de estar activa. O sea, como de niña, no sé, cuando empezó a actuar. Cuando empezaste a verlo, ya como verlo más como un hábito, por así decirlo. Pues siempre lo he dicho. Yo desde chiquita he sido de hacer ejercicio. Siempre he hecho deporte. Me sacaba 10 en deporte, que aunque antes no había teoría, ya sé que ahora les dejan teoría y se sacan 6 y 5 y llevan teoría en la escuela. Pero me parece muy interesante. Mi hija la otra vez estaba diciendo que las frecuencias cardíacas, que no sé qué. Si eso nosotros nos hubieran enseñado de niños, hubiera enfocado a lo mejor a alguien más en estudiar la carrera de licenciatura en educación física, pero no porque no la conocían, no saben de qué se trata. El deporte es algo más que nomás hacer el movimiento y ya todo tiene un porqué y para qué. Y los planes de entrenamiento y todo el cuerpo es magia, ¿no? Y nada es tadiokis. Sí, de hecho, ahorita. Hay un tiempo que vino Martín. Te mando un saludo, Martín. Martín Sañudo. ¿Samudio? No, Sañudo. Sañudo, otro Martín. Sí, otro Martín. Mucho gusto, Martín. Y también me llamó mucha atención traerlo porque una vez explicó él en un video una cosa que tenía que ver con la... como que tu cuerpo tenía que adaptarse a cierto ritmo cardíaco para poder adquirir o... Es que está bien curioso cómo se llama, pero haz de cuenta que las personas que tienen un cierto porcentaje de grasa tienen que mantenerse en un rango medio. Para quemar más grasa. Sí, no puede ser. Y la gente cree que sudando y sudando que estando en 180, 190 en tu tope vas a quemar más grasa y no es cierto. Sí, o sea, por lo que te digo que hoy que entrené más fuerza, me enfoqué más en cierta parte del cuerpo y mantuve mi frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, ahí está la que me grasa y pues es... Yo no soy experta, cabe mencionar, pero como te digo, tengo años haciendo ejercicio, deportes, pesas, crossfit, ta, 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 ta. Entonces, algo se me queda de los entrenadores que me he rodeado, para eso están los expertos. Pero lo que te digo que mi vocación nació porque desde chiquita hacía ejercicio. Yo siempre estaba en básquet, en prepa me acuerdo que era de que quién quiere correr en la fiesta atlética del cerro y yo levantaba la mano. Éramos el grupo de... En educación física, en el grupito, éramos de que quién va a ir a... Los voy a poner a subir en las escaleras del Cerro de la Memoria y todas... ¡No! Y yo, ¡Sí, vamos! O sea, yo era como que... Y siempre mi papá nos inculcó el deporte, o sea, era de que los domingos levántense, vámonos a correr. O sea, y yo... Ay, sí, a veces me da flojera, pero... O sea, era porque era mi papá, pues, y como que te dije tu papá es como que... ¡Ay, no! Y a la mera hora resulta que se invirtieron los papeles, las hijas salimos todas, porque mis hermanas también son deportistas, son corredoras, este... Y... Pues, la familia, todas hemos sido así. O sea, en vez de decir, levántense temprano, vamos a ir a misa, era levántense temprano, vamos a ir a hacer ejercicio. Sí, la misa era en la tarde. Ok. Ya, con mi mamá. Sí, o sea, y luego me casé y tuve a mi primer bebé y pues la vanidad te gana. Subes 20 kilos, 25 kilos, vieras mis fotos. No, qué vergüenza. No, pero cuál, qué vergüenza, qué orgullo, ¿no? Que engordaste tanto para dar vida y que lo puedes volver a recuperar, que puedes volver a tu peso anterior, aunque cueste trabajo, porque sí cuesta, porque muchas veces dices tú, ay, no, es que no me da tiempo, pues que el bebé es que la casa, y no, no es cierto. O sea, para todo se puede dar el tiempo uno. Y siempre he dicho que las personas que dicen que no tienen tiempo para algo es simplemente porque no lo quieren priorizar. Pues sí, hay prioridades cada quien. Desde el privilegio también lo digo, ¿no? Porque hay gente que de plano, pues sí. Desde el privilegio, sí, porque hay personas que a lo mejor sí me han mandado mensaje de que, ay, por ejemplo, cuando daba clases, ay, ¿a qué era esas clases? No, pues a las ocho. Ay, es que entro a trabajar a las ocho. O, ay, es que entro a trabajar a las nueve y no alcanzo. Porque cuando entras a trabajar a las ocho, pues te la batían. Es cansado, de verdad, levantarte a las cinco, cuatro y media para irte al gimnasio y luego llegar, bañarte y tener el desayuno. Si tienes hijos, darles desayunar y luego irte a trabajar a las ocho, nueve. O sea, si es cansado, de verdad tiene que ser. Los que hacen eso tiene que ser porque de verdad lo disfrutan. Y si no lo disfrutas, no lo haces. Y a veces, aunque lo disfrutes, despiertas cansado y lo haces. No, pero es un hábito que cada quien se forma. Sí. Y si no te interesan, pues no vas a formar ese hábito. A lo mejor te interesa formar el hábito de irte a tomar un café en la tarde o saliendo de trabajar, irte a cenar y tomarte una cerveza. Cada quien sus hábitos. Sí, o tener un poco de todo, ¿no? Sí, cada quien sus. Es bueno balancear. En ese sentido, ¿qué haces tú como para contrarrestar este hábito o esta necesidad de estar tan activa todo el tiempo? Porque siento que no es algo que se pueda sostener si solamente te enfocas en eso. No, pues yo no solo me enfoco en eso, también me gusta hacer comida. Ok. O sea, hacer comida, convivir con mis hijos. Y si te dijera que soy vaga, no, no. La verdad que casi ahorita no me gusta mucho salir ya. Antes sí, pero de un tiempo para acá como que no me motiva tanto el salir. Ir al mar, me encanta ir al mar. Cuando tengo oportunidad de ir, pues voy. O sea, llega, llegan los, de lunes a sábado, o sea, de sábado al mediodía. Todavía hasta las cuatro de la tarde porque ahorita están ensayando la obra Matilda, mi hija con Mafa. Matilda, un saludo a mi Mafa. ¿Valentina es? ¿Valentina? Ajá. Valentina. Entonces, y aparte lleva canto de dos a cuatro y no la vale, así anda a mil por hora. Ella sí que anda activa. Entonces, este, y sale a las cuatro de la tarde. Entonces, yo ya a esa hora ya quiero llegar a mi casa, ponerme bata o ponerme un vestido a gusto, un... ¿Cómo? Shorts, a gusto, pijama, si quieres. Darme un baño, pijama y acostarme a ver series, a tomarme un café, a comer rico y ya. O sea, y antes era de que, ay, es sábado, ¿a dónde voy a salir a cenar? O que un cafecito, o que vamos, o sea, a veces sí voy, que al mar, que a casa de alguna amiga, sí, pero a raíz de la pandemia también creo que me volví más de casa y pues a raíz de cosas que he vivido como que ya ahorita no... Me entretengo más en mi casa, pues. Sí. Me da paz estar ahí, o sea, prefiero estar ahí. A nivel, a nivel intros, perspectivo, ¿qué dirías que te dejó la pandemia? Porque siento que es una persona que ha vivido bastantes cosas y bastante extremas, o sea, no sé realmente qué hayas concluido tú, porque a todos nos sirvió de cierto modo la pandemia a entendernos un poquito más a nosotros, conocernos, pues estar como que solos, confrontar, ¿no? Ver el elefante en la habitación. ¿A ti en qué sentido te dio la pandemia esta oportunidad de conocerte mejor? Pues, ¿qué me dejó la pandemia? Ay, no sé, hay muchas cosas. Es que si me preguntas así, ¿qué es lo que te dejó a ti la pandemia? ¿Qué te enseñó? Pues, mira, más que la pandemia, o sea, yo justo hoy en Facebook me apareció un recordatorio de esos que te aparecen y dices, ah, caray, o sea, neta, esto pensaba. Y luego dices tú. Mucho cringe cuando me salen a mí. No, no, en el 2001, 2002, 2003, 2004, ahí que ponías, poniendo la lavadora. O sea, ¿a quién le importaba, no? Y ahora lo hacemos en Instagram y tampoco le sigue importando eso a la gente. Pero me refiero a pensamientos, o sea, y justamente dices tu tercer podcast. Yo hace tiempo que estuve con Martín y... Es como un año ya, ¿no? No, un poquito menos. Pero son dos, ¿no? Sí, el segundo. ¿El primero? Sí, pero el segundo. Ah, ok, el segundo. El segundo. Y estaba súper, bueno, todavía está súper reciente la muerte de mi mamá. Y hace, y estaba muy en paz, yo estaba muy tranquila, estaba todo, 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 todo en paz y tranquila, pero pues he leído del duelo, voy con psicóloga y todo y tiene sus procesos. Entonces, si te digo yo, lo que pensaba en ese momento ahora es distinto, ¿no? Porque todo, todo va evolucionando hasta tus propios pensamientos, tus propias emociones, te van cayendo veintes, de pronto hay, hay costumbres que hace tu familia en las que dices, tú ya no estás, y te cae el veinte, y otra, y ahí, te cae, te vuelve a caer, y te vuelve a caer, y te apedrea tanto, que de pronto ya uno no, no piensas igual, o no sientes igual, o tus sentimientos van cambiando. Entonces, justo de la pandemia, yo decía que estaba agradecida de que todavía, de que mi familia estuviera, completa, de que, salud, pudimos valorar, pudimos apreciar, la salud, pudimos salir, de la cuarentena, en la que estábamos, ¿no? Sí, que gracias a los cañeros, por ponernos en semáforo verde, pero. Sí, ajá, y luego, y luego otra vez, otra vez rojo, y gracias a las campañas, por ponernos otra vez en verde, gracias a todos, gracias al gobierno, y ya van a entrar a clases los niños, y otra vez en rojo, ahorita en qué estamos, pues ya no sabemos ni en qué estamos, ya no más vamos como borregos, a donde nos dice el gobierno, pues no debe de ser, ¿no? Cada quien sabe cómo se, ya, ya, o sea, a esta altura, yo creo que tenemos que poner nuestras barreras, y quitarnos esos miedos mentales, ¿no? Y pues te digo que, tus pensamientos, Sí, cambia con el paso del tiempo. y tus emociones, van cambiando, porque te van cayendo veintes de lo que vas viviendo, no eres la misma persona que, que hace dos meses, ni siquiera que ayer, porque. Ni siquiera que en la mañana, yo diría. No, pues quién sabe, ahorita sí. O sea, es que todo puede pasar. Pero a eso me refiero, pues yo, sí. Agradecía, era un mes de octubre, mi mamá, por septiembre, septiembre, octubre, septiembre, bueno, no sé. Sí, a mediados de octubre, fue cuando nos detectan el cáncer de mi mamá, y pues todavía no sabíamos, y pues yo todo lo veía a color de rosa, todo lo veía bonito, wow, libramos la pandemia, ya sabes. Sí. Pero toma la que la pandemia me hizo los mandados, el COVID me hizo los mandados, hay gente a la que sí le ha afectado bastante, a mí la verdad, siento que hasta el momento no, sí me da para abajo, de pronto el escuchar fulanito de tal, menganito de tal, el vecino de tal, obvio, sí, o sea, pero trato de enfocar, trataba yo de enfocarme en lo positivo, en lo bueno, en mi familia, en lo mío, y tener empatía con los demás cuidándome yo, ¿no? este, y compartiendo lo que yo pudiera compartir, ¿no? Pero llega la noticia y pues ya cambia todo, cambió todo totalmente, mi mundo fue un ir y venir de emociones, entonces imagínate que desde octubre, o sea, venimos cargando con emociones desde marzo que nos encierran, yo tenía un encierro antes, yo estaba desde febrero encerrada en pequeños gigantes, con mi hija Valentina, ahorita vamos a platicar eso, imagínate, estaba febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, llega octubre, pum, trancazo, octubre, pasamos una navidad, wow, felices todos, la verdad, o sea, mira, se me quiebra la voz, pero no voy a llorar, muy emotivo todo, sí, o sea, la verdad, por primera vez hicimos la cena a mis hermanas, todo muy bonito, y la pasamos muy bien, la verdad, gracias a Dios, y ves el lado bueno de las cosas y dices tú, bueno, pero pues ya no va a haber otra, o sea, pero pues en uno está, y ahí va cambiando todo, va cambiando tu emoción, va cambiando tu vida, y en marzo, pues fallece mi mamá, el cuatro cumple siete meses, y pues no era la misma, o sea, yo creo que cada mes con mes, yo en lo personal, lo he sentido más ausencia, o sea, no sé, a lo mejor, hay personas que superan rápido el duelo, hay personas que lo viven con alegría, que recuerdan con alegría, hay personas que recuerdan con tristeza, hay personas que incluso hasta se encierran, o sea, se encierran, se ponen un caparazón y no hacen nada de su vida, se deprimen, a mí me dieron unos ataques, unos principios de ataques de ansiedad hace unas semanas, cuando fue cuando dije no, 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 voy con psicólogo, entonces ya estoy, gracias a Dios, tratándome, ay, sí, como si estuviera enferma, loca, ya estoy, gracias a Dios, poniéndolas, poniendo, tomando cartas en el asunto, pues, porque creo que lo más importante es estar bien emocionalmente para estar bien, completamente, todo lo demás, holísticamente, sí, o sea, somos un todo en conjunto, mente, corazón, cuerpo, y hay cosas en las que probablemente he venido fallando, este, y he reconocido que no puedo con todo, entonces, justamente ahorita con eso de lo influencer, hay muchas personas que me mandan mensaje, y ya no, ya, o sea, ya ahorita ya trato de, de no enfocarme tanto en eso, porque necesito tiempo para mí, para mi familia, para, para procesar cosas, para procesar cosas, y para aceptar cosas, y con el tiempo creo que lo he venido logrando, o tal vez hay días que me dé tres pasos atrás, pero al día siguiente puedo dar cinco, y otra vez, y es un estiré y afloje, y así es la vida, y espero que, que en unos meses, o en un mes, una semana, dos meses, diga, ya estoy superando todo, o sea, ya no vayas a Caféneo, y ya haces el café, y te haces el sentimiento, o sea, decir, gracias a Dios, o sea, ok, perfecto todo, bueno, no perfecto, porque nunca existe la perfección, así es, pero, sí, todo, ¿cómo se podría decir? ¿en buen estado? Sí, que esté todo en mejor estado, y que sea bueno para todos, para todo alrededor, para mí, para, para mi familia, principalmente para ti y tu familia, sí, así es, que así funciona todo, de adentro para afuera, no de afuera para adentro, así es, si no nos volvemos locos, sí, ahorita que mencionas esto de la, de cómo tú cada mes te vas sintiendo, este, más, te vas pegando más, o te van cayendo más cosas así encima, a mí me pasó mucho, que, yo tuve una abuela, con Alzheimer, que la diagnosticaron Alzheimer, y yo me acuerdo, o sea, no la visitábamos tan, él me huele a cariño, pues, que de hecho, era muy amiga de, de los Touch, ¿no? Este, pero sí, cada vez que yo iba a visitarla, me daba como que ese, ese sentimiento, ¿no? de, wow, o sea, esto, la vida es muy efímera, ¿no? No me iba a lograr esto, por ejemplo, no me iba a titularme, está, está complicado como que, siento que yo mucho eso también, está complicado como él, es una, ¿cómo se dice? moletilla, que tengo, pero sí, ver el proceso de alguien, en declive, es más duro todavía, yo creo, que, que verlo, romper de un día para otro. es que definitivamente, los pensamientos, nos juegan, claro, feo, y eso es lo que nos genera más, ansiedad, y el guardarnos, sentimientos, o sea, no expresarnos lo que sentimos, nos juega un papel, uff, nos juega feo, hay veces que, que nos mortificamos por lo que pensamos, sí, por lo que recordamos, por lo que creemos que va a pasar, entonces, que mejor que recordar cosas buenas, como dice ahí, hoy quiero que pienses en todo lo que eres, en vez de lo que te falta, saludos a Lorena, que vino también, o sea, neta, que a veces, se te vienen, a veces se te vienen pensamientos solos a la cabeza, de que, o recuerdos, por ejemplo, de, de ver, de, de haber visto sufrir a alguien que amas, y, y luego te llega el coraje, y luego te llega la taquicardia, y luego te llega el, ay, y, y ya no te puedes salir de ahí, luego te tiras al piso, y esperas a que te descarga, en el baño, o sea, es que, de verdad, yo, en, en mi, en Instagram, cuando dije, que me había pasado, y que tenía que ir con, que me iba, que iba a buscar ayuda, no sabes, de verdad, me impresioné, bueno, no me impresioné, porque es lo más común, los pensamientos, vienen, y las emociones juegan contigo, claro, hay que saber, se habla mucho de inteligencia emocional, de saber, este, manejar eso, pero, pues, hay veces que, no se puede, y, pues, para eso están las, principalmente la inteligencia emocional, es aprender a, a vivir los sentimientos, por eso están los profesionales, de la, de la salud, en ese, en ese rubro, la salud mental, imagínate que, o sea, neta, antes no existía, o si existía, era el loco el que iba, y ahorita ya es más común, y me da mucho gusto, y te digo que muchos mensajes, de que yo también lo tengo, a mí me pasa, yo tengo dos años en psicólogo, y ahorita no sabes lo bien que estoy, gracias a Dios, y la, o sea, cada quien, o sea, mucha gente, y cada quien lo vive diferente, sí, entonces, ¡canijo! Vayan al psicólogo, por favor, o sea, si sienten la necesidad del psicólogo, o se lo dudan, vayan, es una gran, es una gran herramienta, o sea, ahí están, tú sabes si las tomas, o no, claro, y vayan con Lorenia, la recomiendo completamente, y ahorita que mencionas, ya viéndonos un poquito para atrás, lo de, que tus pensamientos, con el tiempo van cambiando, tus maneras de ver la vida, con el tiempo, pues toman diferentes perspectivas, siento que, o sea, yo te pregunté de la pandemia, pero siento que no necesariamente, tiene que ver con la pandemia, pero la cuestión de que eso te haya, te haya caído al 20 con la pandemia, yo creo que, es porque mencionaste a Zamudio, me imagino que volviste a ver los episodios, que viste con él, lo que los vio después de cierto tiempo, no los he vuelto a ver, pero sí los vi completitos, bueno, los viví y los volví a ver, sí, sí, pero lo que voy a ver es que, tú a la hora de ver, reflejado en algo material, lo que dijiste, qué pensabas, los voy a volver a ver, vuelves a carburar, me pasa mucho con eso, probablemente cuando salga tu episodio, yo diga, qué salió de mi boca en ese momento, qué asco doy, o sea, no, 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 nunca te arrepientes de haber dicho algo, no, no, no es la cuestión de arrepentir, mientras no hayas lastimado, mientras me hayas lastimado, ahí sí, arrepiéntete y cree en el evangelio, transformate, hermano, no, no, no con la, con la intención de, de arrepentirme, como dices, sino como que, sí, sabes, como que, ay, he crecido tanto, que esta persona no es nada lo que soy ahorita, o sea, yo sigo pensando lo mismo, ¿no? O sea, sigo creyendo lo mismo que dije, que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, que estamos aquí de paso, que estamos prestados en la tierra, que nuestro cuerpo no nos pertenece, que somos más que el cuerpo, todo eso lo creo fielmente, creo que mi mamá y todas las personas que se ganaron el cielo, están en un lugar mejor, lo creo, pero viene la parte de los pensamientos destructivos que me empiezan a martillar, y ahí es cuando, o viene la, el empezar de su ausencia. Sí, o sea, yo creo en eso, yo creo en eso, sé que mi mamá está en un lugar mejor, así como, varias, muchas personas que faltan aquí ahorita, terrenalmente, sé que mi mamá sigue viva en mí, que todo, todo lo que me dicen la gente, no, de que siguen en ti, tu mamá se manifiesta de tal forma, todo eso lo creo, pero, pero, al mismo tiempo, tengo esos pensamientos que me recuerdan, lo que vivimos, lo que sufrió, lo que pudo ser, lo que no fue, por qué, o sea, ah, ya sabes, el, 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 el gritito aquí de, de, que no te deje en paz, pero, pero acá tengo otro que, que, que cree de verdad, que, que fue lo mejor, que así tenía que ser, que es la voluntad de Dios, y, y la, 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 pero, pues, está la lucha ahí, y siempre va a estar, ajá, y lo sigo creyendo, porque eso que dijiste, lo que dices, que te escuchas, eso mismo dije en el podcast, sí, sí, con Martín, y es completamente normal, yo creo, sí, y lo sigo creyendo, y en aquel entonces sentía paz, estaba muy tranquila, porque mi mamá ya no iba a sufrir, sí, porque sabía que ella estaba mejor, pero, pasa el tiempo, y sientes más, la ausencia, la ausencia, entonces ahí es cuando, ya sabes, no, pero no sientes en cierto modo, este, comentaste que ella te dijo, que no te tocaba todavía a ti irte, que la regla, era que, sí, ella se fuera primero, o sea, no sientes que, en cierto modo, ella, decidió intercambiar sus papeles, para, para cumplir esa palabra, yo en 2017, fue que, que, que estuve a punto de colgar los tenis, y eso fue lo que ella me dijo, ya lo repetís, ya lo dijiste, ya no lo voy a repetir, no, no, pues está bien, y si es cierto, o sea, la ley de vida es que los papás se vayan, antes que los, que los hijos, a nadie quisiera que se le muriera un hijo, Dios guarde, toco madera conmigo, que no sé si es madera esto, pero bueno, no, pues este, no, no es madera, la, la, lo que sea, lo que sea, pero es madera, pero ajá, le entienden, no sientes que, tu mamá, tomó como que esa decisión, divina, por así decirlo, de decir, oye, no quiero que mi hija se vaya primero que yo, pues claro que, como ella que, que es católica, que fue católica, creo que sí, le pidió a Dios, que no me fuera, ¿verdad? Obviamente, como toda mamá, pero no creo que haya intercambiado el papel de decir, ya me amino a ella, o a lo mejor lo pensó, o no sé, quién sabe, vamos a preguntarle cuando, cuando la vea, cuando nos toque, igual a mí me saludan ahí, este, bueno, vamos a, a cambiar de tema, para ponernos un poquito más ligeritos, alegres, más alegres, que no tiene, o sea, que, cuando, cuando tú estás triste, ¿qué te pones a hacer, por ejemplo? porque yo siento que, bueno, es que también comentaste con Samudio que, al, 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 al momento de que esto sucediera, antes de cambiar el tema, porque siento que es importante que mencionemos esto, sí, te fuiste a, al cerro, sí, a tomar aire libre, a, a moverte, a, a, a estar activa, como dices, ajá, me gusta correr, en las veredas del cerro de la memoria, ¿y eso sueles hacer cuando estás apagada, por ejemplo? Pues no, porque a veces es de noche, y si voy hoy sola, me van a hacer, me van a hacer, este, cuando, cuando estoy apagada, ¿qué suelo hacer? ajá, pues, o sea, porque siento que está la decisión de, depende la hora del día, quiero quitarme lo apagado, o quiero vivir lo apagado, depende, ajá, y siento que ambas cosas, pueden ser contradictorias, pero ambas cosas, o ambas cosas pueden funcionar, pero es que depende la hora del día, ¿no? ¿por ejemplo? Pues tomarme un café, jugar, en el teléfono, jugar, o sea, distraerte, a lo mejor es una forma de bloqueo, ¿no? Ajá, es a lo que voy, pues, que hay muchas cosas, por ejemplo, yo tengo una opinión acerca del redentón, o si ya es de noche, pues vivir, o sea, por eso llegan siempre, los, cuando, las crisis, a las personas, por lo general, por eso les llega la noche, o cuando estás enfermo, que tienes gripa, o dolor de cabeza, todo el día, en la noche se intensifica, porque tu cuerpo, como que ya lo pones en paz, como que ya te vas a relajar, para dormir, y como ya no tienes otra sensación, más que ese dolorcito, de cabeza, es cuando, te duele más la cabeza, te sientes más agripado, y que al contrario, que si andas todo el día activo, con ocupaciones, ya no le pones atención, no le pones tanta atención, claro que si traes flojera, y no ganas de trabajo, si vas a, por ejemplo, si trabajas en oficina, no, me siento muy mal, me siento muy mal, y si te dan chance, que te vayas, pues que bueno, pero si no, hasta se te olvida, ¿no? O sea, andas con el dolorcito, y creo que eso mismo, creo que eso mismo, pasa con las emociones, durante el día, las duermes, o sea, porque andas ocupada, la mente anda activa, y llega la noche, ¿y qué pasa? Véngase con todo, ahí viene la, la bola, el patatús, ahí viene el patatús, lo que quería decir ahorita, es que yo tengo una opinión, acerca del reggaetón, un poco, un popular, no sé cómo se dice en español, un poco popular, que, yo siento que muchas personas, que escuchan el reggaetón, constantemente, es porque están tratando, de evadir, algo, o sea, que todo el tiempo, están poniendo música activa, es porque no, no tienen como que esa, también lo digo desde la ignorancia, ¿no? Porque siento que, me ha tocado conocer personas, que realmente yo siento que, que están todo el tiempo, queriendo, estar activas, queriendo moverse, queriendo distraerse con lo que sea, para no caer en cuenta la realidad, de las cosas que están teniendo, que se vale, la verdad, pero sí, siento que, que él, es, es un reflejo, el querer, evitar sentir, que estás triste. Sí, pues, 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 es que hay que reconocer las emociones, sí, yo siento que a lo mejor, tal vez, por mucho tiempo, por mucho tiempo, o no mucho tiempo, algún tiempo, no la reconocí, por eso te digo, con el paso del tiempo, pum, me cae el 20, y empiezo en la ausencia, y el, y, y, o sea, ahí, ahí fue cuando, a lo mejor me guardé algunas, algunas emociones, sentimientos, que no saqué, tal vez, por, yo me consideraba fuerte, siento que no. ¿Ya no? Fuerte en algunos aspectos, sí, pero soy muy emocional, o sea, soy muy sensible. Y eso no es ser fuerte. Y, pues, me refiero a fuerza de, de, de hacértela fuerte, pues, de que, de que yo puedo con todo, y no es cierto, o sea, no puedo con todo, o sea, reconociendo, que, que, que emocionalmente a veces ando mal, y a veces ando bien, o sea, que hay que reconocer, y cuando andas bien, aprovechar, y cuando andas mal, no evadir. Y sí, en el día a veces no tienes tiempo, ni de reconocer esa emoción negativa que traes, y por eso en la noche, o sea, tratar de, de calmar el cuerpo para, para sanar, meditar, meditar, respirar, no sé. Y a lo mejor mucho tiempo no lo hice por, por, por sentirme la fuerte que podía, que podía, que todo estaba bien, y cuando en realidad no estaba bien, ¿no? Igual, ¿hasta qué punto ese sentimiento de, o esa necesidad de tú, poner tu mentalidad enfocada, que eres fuerte, hasta qué punto es sano, ¿no? Ajá, pero no, porque tiene un balance, ¿no? Todo truena, o sea, no puedes mantener, un ritmo de vida, ni físico, ni emocional, que no te corresponde, pues, si no reconoces tus debilidades, y tus limitantes, y tus emociones. Claro. Eso pienso yo. Igual con el tiempo las emociones van, van madurando, le diría yo. Siento que eso me pasa mucho con, con este programa, que traigo la idea del, del draft, como decía ahorita, que tú me preguntabas, ¿de qué vas a hablar? no, pues, o sea, fui madurando las ideas que traía con el tiempo. Yo quería un acordeón. Traía las. Y no me dijiste nada. A ver, quiero lo divertido. Permíteme, ahí vamos. Lo alegre. Sí, sí. Porque la vida es un carnaval. Así es. Ya tocamos lo triste, ahora toca lo alegre, ¿no? Ah, sí, fue la idea que estaba, ah, sí, las ideas. Yo, cuando veo los perfiles de los invitados, de repente me brota esa, esa, ese instinto, ¿no? Cuando tú sientes esa, como que esa conexión, que no puedes explicar, pero simplemente llama la atención algo. Digo yo, ah, mira, aquí, este tema lo voy a dejar aquí carburando en mi cabeza, a ver qué sucede con él durante el tiempo. O sea, tú no, no creas que ayer, dije, ah, voy a invitar a la ruina, porque la tengo ahí, ¿no? O sea, esto lo tengo carburando desde hace mucho tiempo, y cada vez que veo contenido de la persona, como que voy integrando ciertas ideas, y a la hora de yo estar viviendo, las cosas que yo experimento con, con mi recreación, con mi tristeza, con mis momentos de éxtasis, de hacer ejercicio, inclusive, van complementando la idea, la idea original que yo tenía para cierto punto que quería tratar. Entonces, yo siento que también el simple hecho de estar viviendo, creo que también viene de la mano con esta idea de la persona creativa y de la persona que se pone las tablas, que tiene una persona que crea contenido en internet como yo, que tiene que aprender a adquirir conocimientos, adquirir experiencias, adquirir, no sé, amistades que te dejen algo, y luego saberlo plasmar en unas tablas que te puedan ayudar a tener un contenido más interesante, ¿no? Con esa idea cierro, con esa idea concluyo esta migración de emociones durante el tiempo. Pero bueno, ya hablando de las cosas felices, vámonos a tus redes sociales. Yo ahorita estoy aprendiendo a manejar mis redes como si fueran... Bueno, primero dime tú, ¿cómo ves tus redes sociales? Así, mi Instagram es esto, para mí. Mi Instagram, ¿qué es para mí? Ay, ¿qué te diré? Ya ni sé, es una mezcla de todo un poco. Pero tú lo ves como si fueras tú. Sí, porque es mío, o sea, yo subo mis fotos y yo no subo fotos de modelo ni nada, justo, o sea, yo no soy modelo, no me considero ni perfecta ni nada, yo no me voy a mostrar como no soy. Eso considero yo que es un Instagram transparente, que cuando tengo ganas subo y cuando no, no. O sea, está, está muy loco el tema de la influencer ahora, porque... A ti te tocó vivir en la etapa del internet progresiva. Sí, desde el MIR. ¿Celular grandote? Desde que no teníamos celular. Hasta el touch. Desde que te hablaban por teléfono a tu casa, y desde que el hombre se bajaba a tocar la puerta de tu casa. Ahora ya no se bajan. Ahora te ponen fueguitos en la historia. Es un WhatsApp, ya llegué, ya estoy afuera. O sea, yo me acuerdo que esperanzas que me dejaran salir de mi casa, si quien fuera por mí no se bajaba a tocar el timbre. Guau. O sea, y era... Y te tocó ir a prender el internet para poder usarlo. ¿Ahorita despiertas y ya el internet es la vida? Y esto es el internet. Ir a la computadora de tu casa. Al monstruote, ¿no? Que era un monstruo. Al dinosaurio. Prender el conmutador, el desde abajo. Sí. El... El CPU. Ya se me olvidó. El CPU, el monitor, todo. O sea, todo. Era... Poner al Ethernet ahí directo. Como cinco botones para prender la computadora. Que te agarrara el internet. Esperarte media hora para abrir una página en internet, ¿no? Pues depende qué internet tienes en tu casa. Y la computadora. Y abrías tu Mirk. Y era... Ah, y el ICQ. El Messenger. El Messenger. Yo conocí a mi esposo por Messenger porque yo me mandaba un mensaje por ahí para invitarme a salir. O sea, imagínate, no había el WhatsApp, no había el... Sí, ahorita es un constante... Aquí no. No, no. Mira, hay un mensaje de Instagram. Qué bárbaro. Sí, muy bien, gracias. O sea, era... Otro tiempo, pues, era... ¿Cuál es el teléfono de tu casa? Era hablar por teléfono a la casa del fulano que te gustaba y colgar, a ver si contestaba él, ¿no? Sí. O sea... Contestaba a su mamá y colgar. Sí, era... Era... Era el... ¿Cómo se le dice? El stalker. Ajá. El stalker era buscar el número en el directorio... En la sección amarilla, ¿no? Ajá, para marcar. Vamos a comer, voy a sección amarilla. Y era... Y era pasar por la casa del... En el carro y si estaba afuera te agachabas. O sea, Inga tú... Me vio, qué vergüenza. O sea, eso era stalker antes, ¿no? No, no, o sea... ICQ... Era el high five. Oh, high five. My space. Ajá. O sea... O sea... El metroflop. Ya ahorita todo está súper diferente. Aquí tenemos... El mundo. Todo. O sea, toda la comunicación. O sea... Todo lo bueno y todo lo malo. Mi hermana ahorita en Europa y me manda... Puedo ver sus fotos al momento. O sea, me puede hasta grabar un FaceTime para ver dónde anda. Puedo viajar con ella, pues, y no estar allá físicamente. Y pues mi Instagram lo veo como... Pues una cuenta de alguien que... Yo siempre he sido muy extrovertida en mis redes. Antes era puro Facebook, ¿no? Ok. Y siempre ha existido Instagram, pero como que no era el boom. Entonces el Facebook era el boom de todo mundo, ¿no? Todo el mundo subía ahí sus fotos, sus álbumes. Y sirve como para que subas tus álbumes, hasta los pongas privados y te da la gana. Y ahí se quedan guardados tus fotos, ¿no? Sí. Y de que... O sea, ahí se quedan. Y ahora... Pues, ¿qué será? Creo que desde el 2017, 18, Instagram fue cuando empezó su mero apogeo y salieron las influencers. Y yo nunca... Nunca fue que... Ah, voy a subir historias porque quiero ser influencer. Y quiero que me manden regalos y quiero... O sea, no. Pero ahorita, neta, hay veces... Hay cosas que... Hay proyectos que ya... Que ya los he monetizado. Sí. Porque la misma vida te va diciendo, ey, o sea, estás saturada, pues que te deje algo. Sí, es que es una herramienta, a final de cuentas. Sí. Es una oportunidad de darte a presentar a un público que te va a dejar algo de provecho a ti. Sí. Y siempre, de verdad, las emprendedoras, las pequeñas emprendedoras que van iniciando un negocio, cuando me mandan... Salud. No, la verdad que... Qué padre. Cuando me mandan un mensaje de que, oye, ¿cómo te manejas? Mándame lo que... O sea, depende de lo que sea, si me sirve, claro que sí, mándamelo, no hay problema. Pero si ya ha habido negocios, empresas con las que sí... Oye. Has colaborado. Tú puedes pagar, y no es problema, o sea, adelante. Y lo hago, no como un trabajo, pero creo... ¿Cómo te vendría diciendo? Yo creo que ahorita ya es un trabajo, y critican mucho, te voy a decir, o sea, critican mucho a las influencers. Y yo que no tengo así de que las miles de colaboraciones, pero es toda una chamba. Claro. O sea, es toda una chamba, no es nomás subir la historia, no es nomás. No es subir tres videos al día, y uno a la semana. o sea, es meterle tu creatividad, que el producto de verdad vaya contigo, que te guste. Que le guste a la gente principalmente. El marketing, todo. Te digo porque has habido manejarte muy bien los tiempos de las redes sociales. Que funcione, que lo sigan, es tu tiempo, si vas a una tienda, es tu tiempo, que a lo mejor en esa hora que te tomaste para ir a esa tienda, o a ese lugar, pudiste haberte lo tomado para jugar con tu tienda, tu hijo, o así, es un trabajo. Sí. A veces, de verdad, sí hay veces que te mandan. Es una responsabilidad. Sí, es una responsabilidad con la empresa que está confiando en ti para darle publicidad. Ahora, pues hay también, voy a hablar sin pelos en la lengua, habla de influencers a influencers. Ok. O sea, porque hay unos que inflan sus cuentas, y hay otros que de verdad han crecido orgánicamente. Claro. Que a mí, tengo un problema yo, porque... Los que las inflan, es porque ellos buscan, esas personas buscan, tienen necesidad de que les estén regalando cosas. Es que ya es lucrativo. Por ejemplo, no sé si tú has participado en algún giveaway de dinero, pero a mí se me hace como que algo muy bajo lucrar con la gente de esa manera. Bueno, yo he participado, lo voy a decir, porque a mí las chicas que lo hacen muy bien, o sea, felicidades, la verdad, súper lindas, que las conozco, Denise y Marian, y me han invitado como influencer, de que, oye, para que nos ayudes a promocionarlo, y yo, primero, sí, claro que sí, este, te ayudo a promocionarlo, pero, me han mandado mensaje, de que, seis mil pesos para participar en un giveaway, donde va a estar fulanito de tal, y vas a ganar veinte mil siglos, no, no les digo, yo no pago por giveaway, o sea, no pago por eso, yo, este, porque a ellas las conozco, y también, este, digo, bueno. Sí, también estoy generalizando, porque ahorita hay mucho lucro, en ese sentido. Pero ya no les seguí, porque, porque ya, de cincuenta mil pesos, mucha gente, ah, sigue esta cuenta, y sigue treinta y dos cuentas, que nada, o sea, no te están ofreciendo nada, y todavía te dan la, la esperanza a ti, de poder ganar cincuenta mil pesos, con una probabilidad de uno en un millón, por así decirlo, y ellos todavía inflan una cuenta, para venderla, con la cantidad que están rifando. Ah, bueno, sí, cuando ya lucran contigo, sí está bien, si no está bien, cuando ya lucras, es lucrar eso ya. Claro. Cada quien sabe cómo se maneja, y cómo se quiere ganar el dinero, ¿no? Así es. Pero en esto del, del ser influencer, es una responsabilidad, el, el que el producto que estés promocionando, Sí, entiendo que si es un sorteo, sea de verdad un producto bueno. Sí, le va a dejar algo a tu audiencia, ¿no? Sí, estás representando el producto. yo, los giveaways que he hecho en mi cuenta personal, en mi cuenta, Romina Damgeis, Romina DH, han sido de que, oye, eh, con Marrox, que tengo con ella desde siempre, o sea, yo ahí me hago, es, es mi spa, pues. Sí. Y ella me ofreció de que un giveaway de 10 sesiones de depilación la acerque donde lo hacemos, y yo, súper bien, lo hago. Eh, un maquillaje con una amiga y no sé qué, más cosas. Ah, perfecto. Sí. ¿Y por qué? Y me han dicho, porque si nos has ayudado, porque si nos han subido los seguidores, porque si viene gente diciendo, oye, eh. Vengo, vengo de Romina. Ajá. A ti te conocí. Ajá. Entonces, el crecimiento orgánico es lo, es lo más bonito, pues. Claro. Que, que, Y así sientes que hay alguien, ¿no? Y yo no lo, y es más padre, y a lo mejor es más padre cuando yo lo busque, y si hay días que pienso, y lo voy a decir ahorita, si hay días que pienso yo, ay, qué tonta yo hablándole a la cámara, ay, qué flojera. No, hoy no voy a hablar. O sea, y está bien, porque no me, o sea, no me pagan por hablar a la cámara de mis tonteras. Ajá. O de mis pensamientos. Tal vez pueda llegar a ganar algo de hacer publicidad, pero tampoco quiero que mi cuenta sea pura publicidad, Sí, porque ya cansa, ¿no? Sientes que estás hablándole a un robot. Sí, yo, a mí me encanta siempre lo que, lo que ha sido, creo, mi esencia desde Facebook, ha sido la motivación deportiva. O sea, la verdad, o de la vida, o de mis pensamientos. Pienso algo, lo escribo. Me tomo mi café, pienso algo, lo plasmo. Y precisamente eso es lo que ahorita está haciendo, que la gente conecte más con las influencers pequeñas, o que tienen un giro, que, por ejemplo, Cristiano Ronaldo promocionando unos labiales. O sea, ¿qué tiene que ver Cristiano Ronaldo? ¿Eso es en serio? No, 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 es un ejemplo. ok. Dije yo, ¿dónde? ¿en qué momento? ¿Cuáles? A ver. Sí, para comprarlo. Porque no tiene nada que ver, pues, lo que es Cristiano Ronaldo con un labial. Sí. Sin embargo, o sea, de ahí se da cuenta la gente, la gente no es tonta, yo creo que igual en la pandemia ya mucha gente se dio cuenta de que seguir a gente que, que no está dejándole nada de provecho, pues, no tiene mucho sentido. O sea, como te digo, si tú propones algo que tenga que ver, que sea, eh, real, que estés diciendo a la audiencia, oye, quiero promocionar esto, porque yo sinceramente apoyo este producto, me ha servido a mí, o siento que te va a dejar algo a ti, que sigues contenido de este estilo, la gente cuando le estás hablando con la verdad, esa gente va a estar ahí para apoyarte. incluso también hay productos que yo tengo usando años, ¿no? Y esos mismos años que me dicen, ten, aquí está tu producto, o sea, aquí está, no voy a decir marcas, porque pues no sé si aquí se pueda decir, ¿verdad? Pero pues es una botellita que me tomo todos los días de agua, así, bueno, o sea, todos los días me la tomo, y la verdad, me encanta, de verdad, siento sus beneficios, y pues eso es a lo que voy, publicidad genuina, publicidad real, o sea, no, no estoy promocionando nada que, que, que no vaya conmigo, ¿no? Comida, me encanta la comida. Sí. O sea, amo la comida, amo cocinar, me, me gusta cocinar, me gusta buscarle, eh, darle opción a la gente de cosas sanas, he aprendido mucho de mi nutriente, bióloga Clarice, que, o sea, sí, ser influencer te abre puertas, pero también te hace que la gente te pueda juzgar, criticar más. Claro. Y, me, no me importa, o sea, no me importa. Siempre lo he dicho que cuando te preocupa lo que los demás digan. Cuando un perfil con una foto de Cristiano Ronaldo te diga. Si te preocupa lo que los demás digan y por consecuencia dejas de hacer lo que te gusta, pierdes totalmente tu esencia. Que suena muy fácil, pero a la hora de estar echando los trancasos, sí, sí llega, la verdad. A veces llega, pero pues ahí está otra vez la inteligencia emocional. Ajá. Eso sí me lo sé manejar, ¿no? Sacudirme los fregazos de la gente. Que gracias a Dios, la verdad, no tengo, o sea, o no me entero. Esa es otra. No ves tanto hate en tus redes sociales. en mi red no veo tanto hate. Y cuando he llegado a ver, pues bloqueado. Ajá. Como dice la Fátima, si no te gusta, está ahí. O sea, nadie te tiene aquí a fuerzas, nadie está, nadie está viéndote todos los días por obligación. Así es. Ni yo grabo todos los días por obligación. O sea, a mí se me ocurre subir algo, o sea, porque también cuando son colaboraciones y me llevan un producto, o sea, no lo subo en el momento. O si es algo de comer, pues sí, ¿no? Pero les digo, o sea, me tomo mi tiempo y busco el día adecuado que más me antoje. A mí también. Las palabras adecuadas, ¿no? Para expresar lo que tienes. Sí, cuando te regalan un producto, ¿no? Sí. O sea, porque es un, y al final de cuentas, una vez escuché de un influencer, oye, si tú me quieres regalar un producto, ok, pero eso no te va a garantizar que yo te lo voy a subir. ¿Por qué lo tengo que subir? Ajá. Y yo no lo aplico, yo sí lo subo. Y también hay gente que llega a restaurantes diciendo, soy Dal. Oh no, jamás. Qué vergüenza. Déjense, por favor, por favor, es lo más bajo que pueden hacer en la vida. Oye, pero es en serio que eso se atreven a hacer. Ajá. No, no, no. Te lo juro. Yo he llegado a ir a restaurantes donde veo que a la persona esta la tratan hasta, le muestran hasta un menú diferente, especial por ser tal. Oye. Que no sé si llegó con, oye, soy esto, pero tienen fama de. No voy a decir nombres, pero sí. Es que es horrible eso. Si me han hablado de, o sea, si he ido a colaboraciones con restaurantes, y una vez, este, nada más me regalaron el platillo y me cobraron todo lo demás. ¿Por qué? O sea. X, o sea, lo pagué, no pasa nada, pero pues, es una invitación. Sí. con que te vas a pasar la comida. O sea, digo. Sí, está extraño. Entonces, bueno, ya no voy a decir nada, pero bueno. Pero sí, si te lo ofrecen todo bien. Sí pasan muchas cosas, sí pasan muchas cosas, sí, sí, sí es que tienes tu día, ahí yo admiro muchísimo a varias que organizan su semana. Este día voy a subir tal, este día tal, este día tal. No, yo no puedo. Yo te voy a ver todo. Yo sí. Es que también quería hablar de eso porque no sé cómo tú habrás llevado tus redes sociales para llegar a donde estás. Espontáneamente. Espontáneamente todo. Todo. Ok, no, es que ahorita están tan peleadas ya que el rollo esto de los algoritmos ya te favorece bastante. en pandemia me favoreció mucho que subía muchas recetas, muchos ejercicios, o sea, y la gente era lo que quería, comida y ejercicio. Y la verdad, el pie, un pie de queso, o sea, neta que el día que lo subí me llegaron como, no sé, hay millones de seguidores. Sí. I'm famous and rich, ¿no es cierto? No, sí me llegaron bastantes seguidores, o sea, porque todo el mundo compartiendo la receta del pie de queso de la Romina. Y, y yo creo que son, son este, ese tipo de cosas las que me han ido subiendo, subiendo, subiendo. Sí. Te digo, participé en estos giveaways de, llevaba, no sé cuántos, unos dos o tres, pero, eh, pasa mucho que llegan, y se acaba el giveaways, y se van. Entonces, este último agradecí, ¿no? Sí, este. También, por eso generar seguidores genuinos es necesario. A mí me llegaron, pidiéndome apoyo para publicidad, para yo promocionar el giveaway. Sí. Entonces, les dije, ah, claro que sí, yo les ayudo a promocionar el giveaway. Y, como te digo, respeto y está muy bien. De hecho, hay negocios que lo hacen por publicidad, y sí les funciona, porque, pues, a lo mejor hay la gente que sigue esas cuentas. Ya lo ubica. Hay gente que, ah, mira, este vende tal cosa. Ah, mira, este vende tal. Ah, esta boutique, mira, qué bonito el vestido. Sí, si es un negocio, puedo entenderlo completamente. Ajá, ajá. Porque te expone, ¿no? Sí, está perfecto. Pero, por ejemplo, si yo me metiera a ese tipo de concursos, ah, vas a ganar 20 mil seguidores. ¿Quiero 20 mil seguidores? Claro que sí, porque me va a servir. Pero, ¿a qué me van a servir 20 mil seguidores? Tú los quisieras para que escucharan más. ¿Qué 10 mil me van a dejar? ¿Qué 10 mil se van a ir? Y esos 10 mil no van a escuchar mi contenido. O sea, ¿para qué me sirve tener el número si no se va a ver reflejado en lo que me está generando mi proyecto? o incluso yo me considero aquí local. O sea, me considero local de aquí. O sea, no necesito, tengo muchas responsabilidades. No es mi actividad principal. Sí. O sea, no vivo de eso. ¿No vives de crecer, de buscar más números? No, yo vivo de, 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 de mi familia, pues, o sea, yo no trabajo, no genero, pues. Ok. O sea, voy a tener ya mi proyecto. O sea, ya estamos trabajando en eso. Y, y también la gente misma me dice, oye, si ya estás metida en eso y tu publicidad funciona, pues, monetízala. O sea, cobra porque, eh, es tu tiempo, has crecido tu red, ¿no? Sí, o sea, ibas metiéndole tanto tiempo a esto. Pues ya te va a dar provecho. Y no, y te digo, o sea, y no lo he hecho intencionalmente. Y a lo mejor como no tengo la necesidad económica de pedir, de cobrar o de pedir nada, por eso se me ha venido dando solito. Pero al mismo tiempo digo yo, bueno, sí, ya es tiempo de, de monetizar. Porque a nadie le cae mal el dinero. Claro que no. Y no está, nadie está peleado con su dinero y a nadie le sobra. Sí. Este, y pero también tengo la oportunidad de apoyar a pequeños emprendedores, pues, qué padre. Sí, como aquí. Ajá, y tengo la oportunidad, o sea, no te cobré por venir, ¿verdad? No. ¿No me depositaste? No. Chale, güey. No, todavía no, lo siento. No, 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 para nada, para nada, o sea, soy cero. Cero lucrativa. Sí, o sea, pudiera decir, ok, sí, pero a tarde que temprano a lo mejor lo tenga que hacer. Hay cosas que, hay colaboraciones que sí son pagadas, hay colaboraciones que no. Sí, además que este contenido a lo mejor también te puede servir a ti para que la gente te conozca, ¿no? En algún punto. Pues sí, a lo mejor no me conoce. Es un win-win. Sí, así es. Sí, o tú, o las personas que te siguen ya puedan ver algo más afirmativo. Pero como te digo, lo que yo hago en mis redes no lo hago buscando ese crecimiento de seguidores. No tienes objetivo. Quiero que lleguen los que, los que de verdad les guste, los que de verdad les funcione lo que yo comparta, y, y, y se van, así como llegan muchos, al mismo tiempo de pronto se van. Sí. Y no me la paso viendo a ver, a ver si el numerito subió o bajó, y, o sea, no. Y como te digo, los giveaways de mi cuenta que yo he hecho son con negocios con los que he colaborado, Liverpool, Marrox, este, eh, maquillista, ¿qué más? ¿qué más? acetonas, o sea, punto. Sí. Hay productos que yo uso, empresas que conozco, negocios que conozco y. y todo para apoyar, ¿no? Sí, o sea. Y porque te dejan un bien a ti también. Hay influencers que cobran de que, ah, ok, ¿quieres hacer un giveaway? Te cobro. Y está bien, porque esa es otra. O sea, ustedes no ven más que la camarita sacando el numerito, el nombre de la ganadora, pero pagas la aplicación, yo pago aplicación cada vez que hago un giveaway, son 30, 40 pesos, pero pago, o sea. Es invertible. Y buscas la, la, la cosa. Ustedes me ven hablando aquí nomás, pero no ven toda la chamba que me he hecho también, todo lo que he tenido que invertir. o sea, buscas el, la aplicación que te dice ahí, que te ayuda a hacer el giveaway. Ajá, buscas la, las sorteos y vete a tu tarjeta y te tardas horas ahí, cuando tienes que estar dando de cenar. Te tomas el tiempo para hacer el envío. Ajá, o a lo mejor en lo que se están cargando los comentarios, yo estoy haciendo la cena. Sí, sí. O sea, nadie ve eso. Y también el post, escribirlo bien y ponerle esto, y evitar faltas de ortografía para que la gente no se critique, y tomar la foto, tomar la foto bonita. Por ejemplo, ahora que hice el giveaway de Liverpool, puse la mochila, ay, que la foto, que no tenga esto, que no tenga, ok. Toma su tiempo. Claro, o sea, y X dijeras tú, ay, ay, la foto, ay, el giveaway, o sea, X. Sí, pero son pequeñas acciones que te quitan tiempo y que te mantienen ocupada, y que ese tiempo a lo mejor lo ocuparás para otras cosas. Así es. Y ahora te lo voy a cambiar. A ver. La pregunta que mencionaste que estabas en Pequeños Gigantes con Valentina, me vino a la mente un comentario que hizo Poncho de Nigris, un influencer regio de Monterrey, que él dice que no le va a prestar redes sociales a sus hijos hasta que cumplan la mayoría de edad, que él les hizo las redes sociales. ¿Por qué? Porque es una herramienta que al final de acabos a la larga les va a traer un beneficio porque eso les puede dar a, pues como tú dices, a tener este tipo de beneficios. Y anda monetizando con ellos. No. O sea, es que entiendo como padre que tú quieras tener, ayudar a tus hijos a que tengan esas oportunidades, ¿no? Entonces él dice, ok, voy a hacerle las cuentas de redes sociales a mis hijos, yo las voy a manejar de momento. Y en cierto punto cuando ellos me digan, oye, papá, pues ya es momento de que me las des o ya yo considere que son aptos para poder manejar eso. Ajá, porque conlleva muchas cosas que yo siento que también a la hora de tú estarlas creciendo, aprendes más que te la dieran así, de esa manera tan sencilla y desde ese momento que te lleguen los trancasos del hate, de la crítica tanto de tus amigos como de, o sea, todas las cosas que conllevan el tú ser un influencer, yo siento que al momento de estar creciéndolo te quedan más claros que si te dan de trancaso. Entonces ahora te pregunto yo, con Valentina obviamente pues ya fue a pequeños y gigantes, está ahorita haciéndolo a Matilda, tiene un potencial increíble esa niña. Fue Campanita. Fue la que se hizo viral también, la que... Sí, déjame comer. Sí, déjame comer. O sea, en ese sentido, ¿tú cómo consideras que puedes brindarle la ayuda en redes? Porque las redes a Valentina le podrían venir muy bien si ella quiere dedicarse más adelante a eso. ella tiene un Instagram que yo le abrí cuando nos fuimos a pequeños y gigantes, porque automáticamente para irte lo pedían. Bueno, yo se lo había creado antes desde que empezó con el Mafa en la artisteada, ¿no? Se lo abrí para poder subir ahí sus videos, sus fotos de Annie. De lo que hace, es todo. Y sus videos cantando y chalala. Y ahí te va, o sea, entró a secundaria y yo sigo manejando esa cuenta. Ok. Sí está grabando, ¿verdad? Sí, es que se me fue el rollo antes de... Ok. De este, que voy a tener el espejito para andar bien. Ok. Yo soy, yo soy la que le maneja... Las redes sociales. Esa cuenta. Pero toma la que entró a primero de secundaria y vio que todas sus amigas tenían su Instagram y pues yo este se lo tengo vigilado, checado, contesto yo mensajes o ella, pero siempre conmigo. Y de repente veo una cuenta de ella por ahí privada con 50 seguidores, que son nada más sus amigos, pues. y le digo, vale, hiciste una cuenta. Y me dijo, mamá, pues es que esa yo no la uso para mí, la uso, y pues no puedo subir casi, y que no sé qué, y la, la, la. Es una cuenta de negocios. Y me dijo, y pues a veces quiero hablar con mis amigos sin que tú leas. Bueno, Tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Tiene razón en eso. Ok, pero es privada la cuenta. Y le dije, bueno, déjame que te ponga a seguir, y para, para estar checando qué fotos subes. Y no sube nada, la verdad, o sea, sí. Es una, ni tiene fotos de ella, y pues, es solo para, para convivir, para sus amigas, para su, para la seco. Ok. Y todos creo que pasamos por ahí. Sí, pues todos de, de la secundaria, pues empiezas a convivir más con la gente en, en redes sociales. Sí, aquí me está marcando, mira, ahorita no. Saludos a la entidad. Ahorita le voy a marcar. Entonces, tú esa cuenta, ¿qué piensas hacerle a la de ella, la que manejas? Eh, pues, subir contenido. Ajá. Si ella, si ella, si ella pedírtela en un momento, tú estás dispuesta a decirle, ten. Pues sí, compartiste también el de. o sea, hasta que cumpla 18, si ella. El video del dilema de las redes sociales. Ajá. Hasta que ella cumpla 18, eh, si ella quiere manejarla a ella, está bien, porque, pues no voy a ser su, no voy a, quién sabe si se quiere seguir dedicando a esto primero, ¿no? Sí. Si se quiere seguir dedicando a esto, está perfecto. Si llega a ser bien famosa, y necesita ya alguien que le maneje las redes profesional, pues, ok. No, pero nada, nada está escrito. Así es. Nada está escrito. También, está la pregunta esta de, ¿hasta qué punto uno como padre puede intervenir en las cosas que vive su hijo? Le comentaba a Lorena también de que, oye, yo en la secundaria, o sea, viví las, o sea, conocí las cosas más perturbadoras que podría decir que conocía en mi vida. O sea, empezó el blog del narco, que tenía amigos que tenían videos del blog, videos de autopsias, videos de terror, de la, ay Dios guarda, la, ¿cómo se llama? La morsa, si se muy miraba. ahorita lo que está, lo que está es de la, el, el juego este, el calamar. Pero es una serie, es diferente. o sea, por todas maneras, los niños están viéndolo. O sea, y yo le dije a Valentina, no, no lo puedes ver. Y de pronto me dice, es que todos mis amigos lo están viendo. O sea, mi mamá hacía eso con las novelas. Están creciendo, están creciendo, no se puede evitar. mientras nuestros hijos tengan la educación y los valores bien fijos, bien firmes, bien arraigados, creo que están preparados para. Para recibir ese tipo de cosas. Para recibir esa información sin, pero aunque psicológicamente sí los puede ver afectados, este, pues fortalecerlos en el amor, en el valor. En el apoyo. Ajá, en estar presentes, ¿no? en que vean con el ejemplo que eso no es normal. O sea, lo que pasa si un niño crece en un ambiente de violencia, para él va a ser normal. O de represión. Que exista la violencia. Por ejemplo, siento, creo, creo, estoy segura que mis hijos no han crecido en un ambiente de violencia. Entonces, para ellos no es normal la violencia, aunque lo vean en una serie. Que no quiero que lo vean. O sea, no quiero que eso viva nunca. Uno como mamá no quiere que sus hijos vivan eso nunca. Que nunca lo sufran. Pero, hablando de la serie El Calamar, nos deja un mensaje a todos como sociedad. O sea, la gente de verdad está tan llena de, de ahorita, o sea, a pesar de todo lo que hemos vivido, hay gente que todavía siga matando por dinero. Claro. Y al final, no voy a decir qué pasa, pero nos deja otra gran lección. Una reflexión. Que quién sabe si una persona de secundaria, un niño de secundaria, puede... Lo pueda captar. Lo vea igual que una persona. no, no es para niños. No lo pueden ver ni adultos. Claro, me queda clarísimo que no. Ni de secundaria. Ni de secundaria. O sea, es para adultos, 18 en adelante. Y está comprobado que, bueno, no comprobado, no sé, pero una psicóloga me dijo que los 18, que hasta los 21, 20 y tantos años, el cerebro se termina de desarrollar. Ok. O sea, yo que tengo hijos adolescentes. Voy a investigar eso, está interesante. Yo que tengo hijos adolescentes, la psicóloga me dijo que se pueden reeducar en la adolescencia. Ok. A los hijos, pues. Y eso me dejó más en paz. O sea, no sé si sea verdad o sea mentira, pero eso me dejó más en paz. Sí. O sea, porque tengo adolescentes y tengo una niña y, o sea, tengo tres. Valentina todavía está niña. O sea, tiene 12, no es, no es adolescente. Pero. Pero ahí va. Sí está cambiando. Y así como todos. La de la punzada, como dicen la gente. Sí. Pero todos se pueden reeducar y fomentarles a los hijos los valores y el amor propio y que la familia pueda estar unida. Creo que es la mejor arma contra todo lo que existe en el mundo. Que igual mucha gente dice, ah, la familia es primero, pero a mí sinceramente si hay familiares que no me están dejando nada de provecho. Sí, yo me refiero a con los que vives. Ah, no, claro. O sea, porque si vives con ellos es porque de verdad es tu familia, ¿no? Sí, sí. Claro que hay. De todo. De todo. Hay de todo. En la viña del señor. Hay de todo. Claro que sí. Hay de todo en el mundo. Me dio mucho gusto traerte aquí. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Algo más que quieras agregar? Nada más. Todo bien. ¿Dónde qué? Perdón. Bueno, si lo haces, ¿qué quieres hablar tú? Ya que abriste el tema antes de despedirnos. No, Que me dio mucho gusto estar aquí. Ok. ¿Dónde podemos seguir? Ahora sí. Pues ya estoy en Insta como Romina DH. Ok. Nada más ahí. Ya saben. Romina DH. Bueno, en Twitter también estoy como Romina DH. Casi no subo nada. Estoy tratando de reactivar esa área, pero la verdad no se me ha dado. Como que no le encuentro mucho el sentido. Sí, yo también te diría. A escribir como un diario ahí. Sí, a veces sí, pero a veces no. Pues bueno, señores, este fue el podcast. Señoras. No. ¿Cómo se dice señores en...? ¿Señores? Gente que estuvo aquí presente. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? ¿O no? Nos vemos la siguiente semana y píquenle a todos los botones, ya saben, a la campanita, al like, al de reportar no. Muchas, muchas, muchas gracias. Vayan a darle amor a Romina y al episodio y a todo lo demás. Muchas gracias. Gracias. Bye.